Ay, el amor. ¿Qué de cosas somos capaces de hacer por amor, eh? Por esa chica, por ese chico que nos gusta. Como dice el dicho, en la guerra y en el amor, todo vale. ¿Estoy de acuerdo con eso? No. Vale, que yo también he tenido mi fase súper romántica y me lo creía todo. Y es tu último también. Pero ahora me dedico a destripar falsos mitos. No por joder, sino para haceros la vida un poquito más fácil. Y por joder, vamos, ¿para qué nos vamos a engañar? Así que estos son siete mitos del amor, vistos desde otro punto de vista. El amor perfecto es el amor platónico. Ese amor que no se declara, que se vive de manera clandestina, escondida, en secreto incluso para la otra persona. Amamos desde el silencio y desde la distancia. Ese es el amor platónico, o lo que dicen aquellos que espían a sus vecinas a través de la presión. ¿Esto es cierto? ¡Falso! Nos podemos sentir atraídos por una persona de tres maneras distintas. Por su físico, por lo que nos hace sentir, o por lo que piensa o cómo ve la vida. Vamos. Física, emocional o mentalmente. Y el éxito en el amor no depende tanto de cómo se sientan las cosas, sino de tener una personalidad que sea estable y equilibrada, honesta, madura y con capacidad de dar y recibir afecto. Y ya está. No hay amor perfecto ni maneras más altivas de amar. Existen amores vividos y amores por vivir. Además, ¿de qué sirve ese tipo de amor si no lo puedes compartir? Cuando te casas con alguien, te casas con su familia. ¿Esto es cierto? ¡Falso! El compromiso es cosa de pareja. Una decisión entre ellos dos. Ellos son los únicos que tienen autoridad suficiente para decidir su propio proyecto vital juntos. Pero a veces tenemos algunos polizones. Algún miembro de la familia mete las narices de por medio, ya sea para deshacer la pareja o porque opina que uno de sus miembros es un incompetente. Y no cuidará bien del otro. Aunque sí es verdad que la elección final de nuestra pareja depende mucho del modelo familiar que hayamos tenido. Lo aprendido en casa, lo hacemos fuera. Aunque a veces la elección es por todo lo contrario. Para rebelarnos en contra de la familia que peca de exceso de protección o por farta de amor. Pero cuando estás con alguien, tendrás que conocer a su familia. Eso está claro. Un momento incómodo para muchos casos. Pero vuestra vida de pareja es vuestra. Y de nadie más. Y aunque sean familiares, no dejéis que nadie más se case o salga con vosotros. Los polos opuestos se atraen. ¿Esto es verdad? ¡Falso! A medias. Ante todo, en la pareja debe darse una compatibilidad. Los rasgos novedosos siempre atraen. Pero debe darse un equilibrio entre la complementariedad y la identificación. Nadie quiere salir ni con un clon suyo ni con alguien que parece venir de un planeta diferente. Al final, la mejor pareja no es la que más o menos se parezca a nosotros, sino con la que más cómodos nos sintamos. Con la que más nos realicemos y saquemos lo mejor de nosotros. ¡Ya está! El amor es ciego. ¿Eso es verdad? ¡Falso! El amor es ciego. El amor es ciego. Pero nunca debes dejar pasar aquello que no estás dispuesto a aceptar. El amor lo cura todo. ¿Esto es verdad? ¡Cierto! ¡No! Que es broma, en realidad. ¡Falso! Cuando estamos enamorados parece que desaparecen los problemas, pero no creas que emparejarse resolverá tus conflictos. ¿Sobemos creer que el amor cura la soledad, la presión social o familiar, el vacío espiritual, hambre y sed de sexo, el aburrimiento, el miedo, las represalias de romper con un o con una ex? Pero no. Aunque la pareja es un gran apoyo emocional y ayuda a resolver problemas, porque ya que estamos juntos pues nos ayudamos, no. Tu mochila sigue siendo tuya. No pienses que los demás cargarán con lo tuyo. Así que, si piensas que emparejarte te va a resolver la papeleta, piénsatelo dos veces. Si no, estamos hablando de emparejarse por conveniencia, y eso es un poco rastrero. Tu pareja se convertirá en un gran apoyo emocional y motivacional, como hemos dicho antes, pero tus problemas siguen siendo tuyos. El amor verdadero es el que se entrega sin esperar nada a cambio. ¿Esto es verdad? En la relación de pareja... ¡Falso! ¡Joder, qué susto! ¡Pero cállate ya! Si ya lo saben, ¿para qué lo sigues repitiendo? A ver, como decía... La relación de pareja se da y se recibe. Visto de manera cínica, esto es como un mundo empresarial. Si tú vas a seguir invirtiendo en una empresa que no da beneficios, pues en el amor de pareja pasa igual. Das amor para recibir amor. Si no recibes nada, muerda. Este tipo de afirmaciones solo sirven para agrandar las filas de la friendzone o para generar relaciones de dominancia y sumisión. Tu tiempo, atención y amor son muy valiosos. No los regales a gente que no demuestra merecérselo. Cuando hay amor, sobran las palabras. Es estupendo estar sentados en un banquito del parque, mirándoos las caras en silencio, y sentir como las telarañas os van envolviendo lentamente. Hablad las cosas. Mientras más habléis inconscientemente, más atraídos os sentiréis por el otro. Porque sentís que estáis invirtiendo en la relación, y si invertís, se hace más importante y más fuerte. Hay que hablar y hay que preguntar, nunca presuponer. Suena muy romántico, pero es que la telepatía no está demostrada del todo. Chicos y chicas de la audiencia, por mucho que os quieran vuestros novios o vuestras novias, no pueden adivinaros qué estáis pensando. Y hasta aquí todos estos maravillosos mitos destripados. Si sabéis de alguno más, o tenéis alguna duda, tenéis completamente abierto el cajón de comentarios. Si os ha gustado, compartid este vídeo con todos vuestros amigos, y así hacemos de los mitos realidades, y seremos todos más felices. Seguidme en mis redes sociales y suscribiros al canal si queréis ser los primeros en saber todos esos secretos de vuestra mente que siempre quisisteis saber, pero que nunca os atrevisteis a preguntar. No hace tiempo ya que no digo esta frase última, ¿eh? Bueno, gracias por vuestra atención, y nos veremos en el siguiente tema.